¡Hey! ¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Hoy les presento la guía básica de cómo utilizar el pet. Nos encontramos en Ares 1 en Moradón. Entonces, primero vamos a ir a Familiar Tamer Gate. Este es un NPC donde puedes canjear algunos vouchers e incluso hacer algunas configuraciones para tu pet. Al llegar a este NPC verás un círculo grande. Yo no lo tengo porque ya he hecho la misión y te pedirá hacer una misión donde tienes que matar 10 gusanos, 10 bandicoot, 10 kekon y 10 vulcan. Una vez realizado este quest, vienes de nuevo aquí y finalizas la misión. Una vez finalizada, Cake te va a entregar un huevo y un ítem. Ese huevo lo insertas en esta opción. Y en este cuadrado podrás insertar el nombre que quieres. Yo ya lo he hecho y mi pet se llama Maka. Como han visto en la serie de Sword Eater, entonces ya sabrán quién es Maka. Una vez realizado esto, compramos el ítem en Familiar Random. Perdónenme, estoy un poco agripado porque ya se vino el invierno a Lima y me ha agarrado la gripa. Compramos un Familiar para que puedan ver cómo se activa el pet. Compramos unas hojitas por si tiene hambre. Yo compro una hojita para mostrarles en este video. Y básicamente eso, porque ya tengo la imagen. Este es un ítem que te permite cambiar la imagen de tu pet. Yo lo tengo, este es el ítem del 2007. Este es el ítem de ahora. Imagen Change L, este es Image Change M. Vamos a ver qué sale de eso. Así también me he comprado el Automatic Pet Looting Voucher. Esto en Ares lo he encontrado en 37 millones. No sé cuánto estará en cada uno de sus servers. Una vez de haber roto el huevo y comprado este ítem de aquí, que es el Pet Summon. El Familiar Summon. Entonces lo activamos para ver cómo aparece el pet. Listo, este sería el pet. No requiere Premium, no requiere nada de eso. Solo requiere el huevo y el ítem. Pero el pet en sí es todo bonito, pero no tiene función. Hasta que le vamos a colocar el Automatic Pet Looting Voucher. Que es básicamente la función principal que tiene el pet. Apretamos P y vemos su HP, su mana, el nivel, el ataque. Antes se usaba o era, iba a ser destinado para poder ayudar al personaje a atacar o matar monstruos. Pero no sé si esa función aún sigue habilitada. Veo que aún tiene habilidades que pueden bajar. Pero yo he visto más que el pet lo utilizan para el looting. Así que eso es lo que les traigo ahora. Cuando ves que el pet se reduce el hambre, que es esta barrita acá, pues le das de comer. Confirmo. Y su satisfacción o hambre aumenta. Entonces ya hemos aprendido a cómo conseguir el huevo, cómo conseguir la mascota. Ahora vamos a eliminar esto y vamos a activar el voucher. Use Voucher. Nos vamos a la opción de Automatic Loot. Para esto deberías tener el voucher de Automatic Loot. Das clic aquí y lo activas. Algo que no sabía es que el Automatic Looting solo dura 30 días. Es como una premium. Después de eso tienes que comprar otra y otra y otra cada mes. Entonces ya has canjeado tu voucher. Ahora lo que tengo que hacer es ponerle al pet. Listo. Ya hemos invocado nuestro pet y vamos a insertarle este ítem. Una vez insertado este ítem, apretamos F10 y nos saldrá esta ventana de aquí. Nos vamos a Opción y vamos a la pestaña que dice Routing Option. Esta pestaña te permitirá activar el looting. Como puedes leer, Familia Automatic Looting, Shop Price 0, Looting Only Noahs and Above. Aquí tú puedes poner el precio de los ítems que quieren que recoja el pet. Por ejemplo, si dice 0, quiere decir que si tú vendes al NPC, a cualquier NPC y el precio está por arriba de 0, va a coger ese ítem. Por ejemplo, los ítem quest cuestan 250, entonces es más que 0, va a coger ese ítem. Armaduras, armas, cuestan más que 0 en el NPC, lo va a coger. Entonces aquí hay un truco que para que no cojas ítem quest, poner más de 250, por ejemplo 1000. Va a coger solo ítems que al venderlos cuestan más de 1000. Y si quieres que coja pociones o ítems que se puedan consumir, le das clic aquí. Vamos a hacer una prueba para ver si esto es cierto. Yo voy a colocar 0 aquí para ver si recoge todo lo que está a mi alrededor. Apply. Ahora nos vamos a ir a Slam. Pero antes de ello, quiero mostrarles cómo cambiar la imagen en el pet. Así que lo vamos a intentar ahora. Ahora, desactivo mi pet, saco el pet Maca y lo inserto aquí. Familiar hatching and transform. Entro a esta opción, inserto a Maca e inserto el cambio de imagen. Listo. A ver, vamos a dar ok. ¿Qué nos va a tocar? Ok. Would you like to grade the familiar? Confirm. A ver, vamos a ver qué me sale en este familiar. Uy, me salió un Kekong. Algo es algo, dijo un galgo. Quería que me salga algo genial, pero pues, esto es lo que hay. Ahora sí, nos vamos a Slam. Listo. Una vez llegado a Slam, activamos el pet y nos vamos hacia esta barra. Ahorita se encuentra en ataque. Este es pasivo y este es looting. Una vez señalada el looting, recién va a coger los ítems. No te olvides de eso. Así que vamos a intentar si de verdad lootea este pet. Vamos a ver si Makita coge el box. ¡Perfecto! Pueden ver de cómo lootea el box. Ahora nos vamos por aquí, matamos a este de aquí. Y podemos empezar a matar mientras nuestro pet Maka recoge los ítems. Excelente. Me parece una excelente habilidad que te permite matar a los mobs sin perder tiempo y recoger el loot. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero, moradón. Nos vamos a Kate, que es el familiar tamer. Pedimos el quest, realizamos el quest, lo completamos y nos va a dar un huevo y un ítem de familiar sumo. Una vez que nos dio ese ítem, nos vamos a la primera opción, rompemos el huevo, le colocamos el nombre y confirmar. Ya tenemos nuestro pet, que se activa a través del familiar sumo y se puede alimentar a través de las hojas leche o pan que puedes comprar en familiar random. Si quieres que tu pet lootee, cómprate el voucher para lootear en Merchant o si no, lo puedes comprar a través del Power App Store. Una vez adquirido este ítem, lo canjeas en Kate. Una vez canjeado el voucher, lo colocas en tu pet, en la parte de aquí. Luego invocas a tu pet, en el número 1 lo pones en L, que es Looting y activas la opción Routing Option apretando F10. Escribe 0 si quieres que recoja todos los ítems y si quieres que recoja ítems que cuesten más, aquí lo colocas. Apply y clave settings. Y esto es todo compañeros, si te gustó este video, deja tu manita arriba. Si tienes alguna otra duda o comentario, déjalo aquí abajo y si quieres más información, suscríbete. Y por favor, abrígate que ya estamos en invierno. Adiós.